Hay que ayudar a la suerte, solo no llega el dinero Ganarlo es muy difícil, es porque arriesgas el cuero Solo dices lo que es cierto, el hombre que es verdadero A los traidores el calma, que en ocasiones lo dieron A muchos les doy la mano, y del que ya me agarraron Luego enseñaron el cobre, y las trancas se brincaron Enterraron el retoño, mas nunca se imaginaron Que la semilla naciera, camino les va cerrando No digo que soy un santo, pero lo ajeno es sagrado No es bueno brincar a nadie, menos hacerlos a un lado Recuerden el viejo dicho, que lo que sube ha bajado Sin palabras y sin respeto, no llegarás a ni un lado Y sin respeto compadre, a ningún lado vas a llegar No presumas lo que tienes, puedes hacerte un mal El envidioso no duerme, cuando te quiere dañar Y el ratero pa' robarte, pa' eso busca tu amistad Y hasta de tu propia sombra, ya te tienes que cuidar Descendencia de ranchero, lo que el viejo me ha heredado Con dinero, sin dinero, la humildad me ha acompañado Dios siempre viene conmigo, el camino me ha cuidado La virgen de Guadalupe, su manto me ha cobijado